El sistema universitario estatal es un organismo conformado por las 32 universidades públicas del país. A nivel de Bogotá está compuesto por las universidades públicas que hacen presencia en el Distrito Capital, como son la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Distrital, la Universidad Militar, el Colegio Mayor de Cundinamarca y como invitado participa el Instituto Técnico Central. El Comité Deportivo de las Universidades Públicas de Bogotá nace como la intención de, a partir de la capacidad instalada, buscando hacer un uso razonable del recurso, permita a los diferentes miembros de la comunidad universitaria participar o acceder al deporte, al deporte universitario. En ese orden días, en el año 2017 hicimos unos primeros juegos deportivos de las universidades públicas donde participaron estudiantes de las instituciones anteriormente nombradas y pues buscando generar lazos de encuentro, buscando generar articulación y tejido social a partir del deporte, este año, en el 2018, propusimos hacer un encuentro o un festival deportivo de los trabajadores en el periodo intersemestral, teniendo en cuenta que no es posible desarrollarlo en el periodo académico. Este torneo se desarrolló en las instalaciones de las diferentes instituciones, buscamos también que nuestros funcionarios circulen dentro de las diferentes universidades para que se apropien precisamente y el día de hoy nos encontramos en la Escuela Superior de Administración Pública donde desarrollamos nuestra premiación, la entrega de reconocimientos a nuestros deportistas más destacados y a las universidades ganadoras en las diferentes disciplinas en las que se participó. Creo que este torneo es la oportunidad para reivindicar lo maravilloso que es ser funcionario público, participante de las universidades públicas del país y el torneo debe contribuir a fortalecer la imagen y la dinámica en las universidades públicas. Como expectativas a futuro esperamos poder continuar participando, que el torneo tenga una mayor acogida por más universidades y más participación. Agradecemos a todos los funcionarios, contratistas y trabajadores de las universidades que participaron de estos primeros juegos, esperamos contar con ustedes para las próximas ediciones que vamos a desarrollar y así seguir fortaleciendo el tejido de los servidores públicos a partir de las apuestas deportivas. Gracias por ver el video.